Soy David Villanueva y el día de hoy te voy a hablar sobre el regreso a clases. Está comprobado que el periodo de vacaciones incide positivamente en el rendimiento de las personas. Ya descansamos unos días y ahora comienza una nueva etapa. Todo líder efectivo sabe administrar el tiempo y recursos, ya sea que regreses al trabajo, escuela o tus hijos inician un nuevo ciclo escolar. Esto implica una evolución positiva. Por ello, quiero compartirte 10 puntos básicos para disfrutar el cambio. Estos últimos días, dedica tiempo a descansar, aclarar tu mente y evita las preocupaciones. Organiza tus metas. Para el regreso a clases, revisa los útiles del ciclo anterior. Recicla libretas, lápices, colores y materiales en buen estado. Si tienes más de un hijo, reutiliza los libros o pídelos a un amigo con hijos mayores. Compara precios. Cada librería y papelería tiene diferentes costos. Compra parches o estampas de sus personajes favoritos y renueve en su mochila o lonchera viejos. Además de ahorrar, se divertirán dando su propio estilo. Toma en cuenta que regresas a horarios normales. Organiza tus actividades de manera que empaten con las de tus hijos. Inscríbelos a clases extracurriculares. Piensa que cada etapa es una nueva oportunidad para aprender y crecer y hacer amigos. Y lo más importante, vívela bien y comienza hoy. Y como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Soy David Villanueva y déjame todos los lunes estar contigo. Gracias. 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 Gracias.